Muy buenas a todos, soy Equito del Foco, creo que no hace falta, tengo luz natural, así que Martel, vamos a ver si con esto mejora un poquito la calidad de iluminación. No soy un técnico en iluminación, lo siento mucho, me interesa lo que puedo, pero eh, de mí para ti. Ayer os hablaba de cómo cuidar la zona durante y evitar destrozos y la verdad es que creo que también es importante que hablemos un poco de cómo cuidar la zona receptora y evitar destrozos. Porque sí, puede pasar que también la zona receptora, toda la parte aquí donde recibimos el pelo, quede destrozada. Que es poco probable, no quiero ser alarmista, no quiero que os preocupéis, no suele pasar. Realmente hay personas que tengan la zona durante destrozada por una mala praxis del doctor o por algunas otras cosas, o efectos secundarios, es poco probable. Aún así, como puede pasar, creo que es importante que lo traigamos al canal, que lo hablemos y oye, pues aquí a debatir. A estas alturas creo que no hace falta deciros, aunque bueno, lo voy a renovar así un poco, lo voy a refrescar. ¿Qué es lo que pasa aquí para que se nos pongan los pelos? Pues muy sencillo, nos tienen que trazar la línea frontal y nos tienen que trazar un poco, pues por dónde se van a distribuir todos los folículos. Y nos tienen que hacer microincisiones de maya cutánea para que puedan poner aquí los folículos, puedan con el tiempo, que suelen ser entre 10-15 días, cerrar la chichilla y que quede el folículo dentro y a partir de ahí crecer. Lo que es obvio es que al recibir tantísimas heridas en una zona, esa zona va a estar dañada, dolorida, inflamada, hasta los huevines, porque es normal, le estamos sometiendo a un estrés impresionante. De ahí después el tema de la etapa shock loss, que esto ya lo haremos tranquilamente. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos tantísimas heridas? Pues que pueden haber efectos secundarios y obviamente puede llegar a haber, pues, infección. Aunque sí que es verdad que si vamos a una clínica que cumpla, es que no voy a decir de manera óptima, que sería lo ideal para todas las clínicas. Pero si vamos a una clínica que al fin y al cabo lo que tiene que hacer es cuidar la higiene, que al fin y al cabo el personal, pues utilicen las gafas para poder tener, para que podran aumentar y poder hacerlo bien. Que utilicen guantes, que utilicen mascarilla, que utilicen todo el material que vayan a utilizar hacia nosotros, que sea nuevo, esterilizado. Si hacen eso no tiene por qué pasar nada, pero existen ciertos efectos secundarios que yo creo que hay que tratar. Creo que como efecto secundario leve lo que podemos llegar a tener en la cabeza, y ya os digo, se han hecho unos estudios, no es que sean muy amplios, pero es entre el 4 a 5% de los pacientes pueden llegar a sufrir o a apreciar edemas faciales. Lo importante es saber que el edema facial va a desaparecer en unas 48 horas, no es una inflamación, no es una infección, así que no hay que darle mucha importancia. Así que es verdad que hay que acudir a nuestra clínica, ponernos en contacto, ir al médico, lo que haga falta, pero no hay que alarmarse. Algo que podemos tener, y creo que esto es ya casi más que obvio, es pérdida de sensibilidad. Pero es que la pérdida de sensibilidad la podemos tener aquí en la zona receptora, y también la podemos tener en la zona delante. Al fin y al cabo, a lo mejor, la zona dice, mira, ¿sabes qué? Desconecto. Y es normal que podamos tener un poco de pérdida de sensibilidad. O sea, esto vuelve, no os preocupéis, no os toquéis y digáis, es que no, no, la cabeza, es que tengo el efecto casco. Tranquilos, tranquilos. Creo que muchas veces nos preocupamos tantísimo que es como que agravamos el problema. Cuanto más relajados estemos, cuanto más tranquilos estemos y afrontemos el problema más tranquilos, mucho mejor. Y luego yo como efecto secundario así, ya más importante, sé que pondría el tema de la infección. Que la infección puede pasar tanto en la zona delante como en la zona receptora. ¿Por qué se produce la infección? Primero por una mala higiene, que esto es de cajón. O sea, ya os dicen en las clínicas que os tenéis que lavar el pelo, os tenéis que lavar bien las manos antes de tocaros el pelo. Pero no os toquéis, no os rasquéis, no hagáis nada. Es que ya solo con las uñas, si nos empezamos a rascar el cuero cabelludo, es que las uñas tienen una de mierda que es impresionante. No nos tenemos que rascar la cabeza. Y bueno, y con las manos menos, como mínimo, limpiémonos las manos. Pero la cabeza, cuando está en ese estado, hay que tocarla lo menos posible. Durante los 15 primeros días no nos pongamos nada. O sea, es que esto también nos lo dice la clínica. No os empieces a poner potingues porque está eso así en carne viva y va a reaccionar mal. Es que voy a reaccionar mal y seguramente lo haga. Y es que es lógico. Es que yo estoy así irritado y me echan mierda. Cabo los candigui. Es que son cosas que no. Así que no manipuléis la zona. No os toquéis. Intentad no tocarla. Es que me pica. Pues os laváis las manos y yo lo que hacía, como con los tatuajes. Unos toquecitos. Suaves, ¿eh? Tampoco os pegáis ahí castañazos. Pero hacéis toquecitos y esperáis a que se os vaya. Y si no, pues coméis pipas, leéis un libro, me dais una peli y os intentáis distraer para no acordaros de que os pica. Obviamente que si tenemos alguna enfermedad, tanto en la sangre, somos diabéticos o lo que sea, y tenemos tantas heridas, eso puede ser complicado. Eso sí que es verdad que también hay que comunicárselo a la clínica antes de hacerlo. Igualmente nos hace un análisis y todo. Pero eso hay que comunicarlo porque si tu manera de cicatrizar, por la circunstancia que sea, es mala, pues eso puede llegar a influir. Y como efecto secundario final, el peor de todos, el que da hasta miedo, pero quiero tenéroslo aquí, es la necrosis. Y quiero poneros fotos para que veáis que... Bueno, pongo aquí para que las veáis y es de... Estáis viendo esto, ¿no? Nadie debería pasar por esto. Obviamente no se le puede desear esto a alguien y desconozco qué es lo que habrá pasado. No sé si habrá sido simplemente una reacción o una infección o alguien que se ha tocado. Igualmente, que nos pase algo así es algo fatal. Nadie tiene que pasar por esto. Pero es que esto es muy jodido. También tengo que deciros que no nos alarmemos. Esto no es algo que le vaya a pasar a todo el mundo. Esto no es algo que pase. Si seguimos las indicaciones que nos dan las clínicas, es que no hay más, no hay más. El tema de la necrosis, sé que se le puede achacar más al cerujano. Bueno, o a la persona que nos haga el trasplante. A su mala praxis, sus malas manos, ser un chapuzas. Esto ya se le puede directamente atribuir a él. ¿Por qué sucede una necrosis? Pues la necrosis sucede porque los tejidos al final mueren. ¡Ojo! Que los tejidos y las células que mueran es normal. Al fin y al cabo es el ciclo que tienen en nuestro cuerpo. Los tejidos y las células nacen, desarrollan su función y después mueren, dando paso a otras que van naciendo. ¿Por qué sale la necrosis? Porque hay tejidos y células que mueren y después no nacen. Hacer que las células y tejidos reaccionen de esta manera, ya os digo que normalmente va a venir casi siempre por una mala praxis de la persona que nos está manipulando la cabeza. Sí que es verdad que esto también puede hacer las infecciones. Si nosotros nos estamos tocando la cabeza con las manos sucias todo el día después de operarnos, es que también es un poco de cajón. Si nos damos algún golpe muy fuerte. Por eso ya también nos dicen que los días después de operaros estéis tranquilos en casa. No pongáis por ahí a hacer de cabra porque no hace falta. Porque aparte es que estéis doloridos. No dormiréis bien porque los dos primeros días es un coñazo dormir con la almohada esa de los huevos. Es que no hay manera. Así que quedados en casa tranquilitos. Salid a dar una vuelta si queréis. Conéis un gorrito. Yo lo que hacía, yo salía. Era verano. Lo que hacía era ponerme un gorro. Tengo muchas fotos y se me ve la cabeza súper roja. La gente dice que estaba bajo el sol. No estaba bajo el sol. Solo que a mí la piel se me pone muy roja enseguida. En la cabeza, en los brazos y donde sea. Se me pone la piel enseguida porque reacciona así cuando al final me la toco, me hago un golpe o me pica algo. Pero bueno, no tengo por qué dar más explicación. Pero el tema es que no seáis burros. No seáis burros. Una infección, un golpe. Llegar a daros un golpe en una zona que ya está súper dañada puede ser muy malo. Bueno, pues es daros un pequeño golpe. Yo me he dado algún golpe, no justo al operarme, porque tengo que decir que aparecieron astronautas. Yo llegué a casa y es que estuve inspeccionando armarios, todo, con tal de no poder darme ningún golpe. La verdad es que ya está hasta un poco obsesivo. Obviamente la necrosis es lo peor. No es algo que le vaya a pasar a todo el mundo. No le debería pasar a nadie porque realmente es triste que alguien que tiene que tomar una decisión tan importante como hacerse un injerto capilar, que reúna el valor, las ganas, las fuerzas, que vaya a hacerse lo que tenga esa odisea y que encima le pase algo así. Pues nadie debería pasar por eso. Eso es obvio. Pero os quiero dejar otra foto. Os la pongo para aquí para que veáis después de una necrosis cómo puede llegar a dejaros la marca. No tiene por qué pasar. Es que realmente es algo tan difícil que pase esto. Pero por favor, seamos sensatos. Nos dicen que nos limpiemos el pelo cada día. Bueno, el pelo en la cabeza. A partir de cuando no tenemos pelo. Nos limpiemos la cabeza. Pero tenéis como nos dicen. La espuma de pantenol, que al fin y al cabo lo que ayuda es a cicatrizar las heridas. Recuerdo que a mí me dijeron, oye, mira, cuanto más rato puedas estar, mejor. Pues yo lo que hacía era echarme toda la espuma. Poquito a poco, como lo enseñé en aquel vídeo. Me ponía toda la espuma y dejaba que la espuma... Es que hasta que desapareciese. Es que total, se estaba en casa todo el día. Pues dejaba la espuma entre dos o tres horas porque al fin y al cabo no hacía daño. Y me lo ponía todo el rato. Acabo de 15 días. Me ponía un poquito de aloe vera 100%. Intentaba cuidarme un poco de tener la zona delante. Llegué a echarle un poquito de rosa mosqueta para que cicatrizase. Y yo creo que estas cosas, después de pasados 15-20 días del injerto, ¿eh? No sé, burro, si no lo hagáis antes. Pero creo que estas cosas siempre van a beneficiar un poquito que todas las heridas que tenemos en la cabeza vayan mejorando mucho más. Porque nuestro cuerpo, al fin y al cabo, es sabio y cicatriza. Pero si le ayudamos a cicatrizar, si tenemos buena circulación, si tenemos buena alimentación, si hacemos deporte, si utilizamos algún producto que nos pueda ayudar, todo eso siempre va a ser mejor. Chicos, el cuidado del cabello, de la zona delante, de la zona receptora, de las patillas, de la barba, todo, todo hay que cuidarlo. Al fin y al cabo nos tenemos que cuidar. Es que si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Es que esto, al fin y al cabo, también es un poquito de cajón. Pero a mí hay que obsesionarse. No quiero que con este vídeo ahora tengáis miedo de decir, oh, es que me puede pasar esto. No, ni mucho menos. Sí que quiero que veáis que si no hacéis las cosas bien, lo que puede llegar a pasar. Pero es que esto pasa en un injerto capilar y pasa en cualquier operación o en cualquier cosa de la vida. Es que si no hacemos las cosas bien, pues obviamente nos van a hacer mal. Tres días, tres días me quedan para cortarme el pelo. Estoy ansioso, estoy loquísimo. Tengo que decir que estoy intentando, porque me han pedido así alguna gente así en privado, intentar hacer un vídeo de recopilación de tomas falsas. Porque obviamente aquí veis el vídeo editado, pero no todo es así. Porque claro, yo meto la pata muchas veces, yo aquí estoy discutiendo con la cámara y a veces me enfado. ¿Por qué sí? Porque cuando te sale algo, pues te enfadas. Pues voy a intentar, porque creo que hay que ser un poco autocrítico, si reírse de uno mismo, creo que es lo mejor que puede hacer una persona. En lugar de ser hate hacia las personas, creo que hay que ser un poco autocrítico y me puedo divertir. Voy a intentar sacar un tomas falsas de este 2018 con el tema de trasplante capilar, que creo que puede ser divertido. Y aparte, como son vídeos donde iba teniendo el primer mes, el segundo mes, vais a poder ver un poco también la evolución, que eso también puede ser bastante bueno. Chicos, que si tenéis alguna propuesta de, oye, Tobos, ¿por qué no hablas de esto? Pues, oye, pasádmelo, yo vine a informarme y si puedo traer algo interesante, os lo traigo. ¡Que muchas gracias! ¡Y un abrazo! ¡Suscríbete al canal!